Finalmente, retención de una persona por extorsión en la ciudad de Areguá. Estamos hablando de que actuaron los agentes del Departamento de Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional. Lo detuvieron a un travestido cuya identidad es Juan Gabriel Cabrera Núñez. Ayer se le detuvo en la ciudad de Areguá. Había una denuncia formal contra esta persona. ¿Por qué? Por extorsión. Según la denuncia, esta persona travestida filmó un acto con la persona, con el cliente, y después le amenazó que iba a viralizar en las redes sociales esa filmación, pidiéndole en principio 700 mil guaraníes hasta incluso 2 millones de guaraníes. Entonces, la víctima, como denunció, él no tiene esa cantidad de dinero, entonces no tenía otra opción más que realizar la denuncia. Y hay videos, filmaciones concretas con relación a este hecho que la Policía Nacional tiene. Por eso, la Fiscalía, en este caso la Fiscal María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada Antisecuestro del Ministerio Público, dispuso la detención de esta persona porque reúne los elementos para que pueda ser juzgada esta persona. Y es creíble la denuncia, Raúl. ¿Hay elementos? Sí, hay todo, hay todo. Hay elementos. Se incautó. Incluso ayer se incautó el celular, el celular de esta persona detenida. Ahí está el celular. La figura sería sextorsión. Sí, sextorsión. En este caso, sextorsión. Es sextorsión, sí. Y no se descarta que haya personas, haya otras personas más víctimas, al menos, de esta misma persona, según pudo indicarnos el comisario del departamento. A través del teléfono de la persona detenida. Sí, está el teléfono ahí. Sí, se incautó. Ellos observaron la... Y se encontró la evidencia. ¿Eh? Se encontró la evidencia. Sí, se encontró la evidencia. Observaron, sí, ya saben, ya vieron. Bueno, un nuevo caso. Un nuevo caso más, ¿verdad? Otra arita más que tiene estos casos de sextorsión, ¿verdad? Sextorsión, sí, porque varias denuncias ya en varios ámbitos. Sí, se da de diferentes maneras, afirmaciones que se mandaban entre parejas, cuestiones así. Distintas modalidades, ¿verdad? Modalidades de sextorsión que se pueden. No olvidemos el caso reciente del capitán Rubén Valdés, también casi por la misma situación. La denuncia es similar, sí. Sí, la denuncia es similar, sí. A veces incluyen maltrato, que incluyen a veces violencia, o sea, hay una variedad importante. Bueno, ojalá que se pueda determinar si existió o no este caso. Sí, el comisario incluso nos comentó de que hay, por ejemplo, varios anuncios de esos de casa de masajes especiales. Y ojo, ojo, que es uno de los lugares, uno de los lugares en donde si uno llega a cuidarse mucho, a cuidarse mucho en el sentido de evitar en esos lugares porque hay cámaras, hay filmaciones, entonces después ellos utilizan para, lógicamente, extorsionar a las víctimas con este tema de mensaje. Las casas que se anuncian, esas casas de masajes especiales. Y saber que este departamento... Con finales, a veces, esperados e inesperados. Inesperados. Y que este departamento funciona, ¿verdad? Sí, funciona. O sea, que uno hace la denuncia y encuentra entonces respuesta. Ellos hacen el seguimiento, sí. Porque realmente es una situación que, bueno, que lo posible la víctima tendría que estar expuesta lo menos posible. Sí.